¿Existirá acaso algo peor que caer en el pecado? Sí, y esto es recaer en el pecado. He sido testigo de tantos que quisieron salir adelante de alguna situación que los esclavizaba. Del alcohol, de las drogas, de adicción a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, a cualquier otro de los vicios capitales, a la pereza, a adicción a los aparatos, a las redes sociales, al robo. ¿Quisieron salir adelante? ¿Le echaron ganas al principio? ¿Se hicieron buenos propósitos? ¿Se acercaron a Dios? Pero, un descuido, y recayeron, y ahora están peor que antes. Y es que, escuchemos atentamente las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Que cuando un demonio es expulsado, anda vagando allá por lugares áridos, y luego quiere regresar a la que considera su casa, a ese corazón donde ya fue expulsado, y, pues, encuentra la casa deshabitada, limpia y arreglada, pues, vuelve, y no vuelve solo. Vuelve con otros siete demonios peores que él, para hacer que su situación sea peor que la primera. El corazón no puede quedarse vacío, el problema de muchos que quieren dejar esas situaciones de pecado, es que sacan un vicio, pero no meten a cambio una virtud. Dejan de hacer cierta cosa, pero todo es así como una pausa. Pero, mientras no cambiemos de mentalidad, mientras no empecemos un nuevo camino en Jesús, mientras en ese lugar no metamos algo que compense esa huella, esa herida, esa necesidad, simplemente estamos preparando el terreno, y más todavía cuando se supone que nos decidimos a dejar algo. Pero, lo estamos anhelando en el pensamiento. Como que no quiere la cosa, ahí vamos coqueteando otra vez, como que volviéndonos a acercar. Pues, claro, claro que la consecuencia lógica va a ser que tarde o temprano vas a caer de nuevo. Y, lo peor de las recaídas es que, la primera vez, te da remordimientos. Ya las siguientes veces, ya no te importa, te vale. Antes tenías temor de Dios, ahora ya no tienes ni fe. Al principio te pesaba mucho herir a tus seres queridos. Ahora tú dices, así soy, que se aguanten. Al principio lo hacías tú solo, en lo oculto, discretamente. Ahora hasta orgulloso te sientes, hasta lo presumes, y hasta induces a otros a que lo hagan también. Eso se llama, hacerle la tarea al enemigo. Ponerle todas las facilidades para que vuelva y se instale en el corazón. El demonio esclaviza. Y, de tal manera, que te hace creer que lo necesitas y que estás mejor así, sin Dios, con un corazón apegado a las cosas que te destruyen. ¿Tú alguna vez has experimentado esto? Que te propones dejar algo, le echas ganas, ves que sí se puede, Pero, te empiezas a apartar de Dios, empiezas a dejar los medios de santificación, pones los medios para recaer en lo mismo, y ahora ya no sales adelante. Porque la primera vez, como sea, uno le echa ganas, pero después, ya uno se acostumbró a esto. Y será mucho más difícil volver a expulsar a ese demonio. Todo es posible para aquel que de veras quiere, para aquel que tiene fe, para aquel que deja actuar el poder salvador de Jesús sobre él. Pero no es posible mientras le sigamos haciendo la tarea al demonio. Mientras nosotros no pongamos los medios, y mientras nosotros no llenemos ese hueco que el demonio deja en el corazón. Dejemos ya de hacerle la tarea al enemigo, y en lugar de barrer y limpiarle la casa, llenemos ese corazón tan necesitado de vivir ocupado, que se ocupe en el Señor, que se ocupe de una nueva vida, que se ocupe ahora de hacer todo lo contrario a lo que antes hacía. Solo así, podremos acostumbrarnos a ser libres, acostumbrarnos a rechazar el mal, en lugar de vivir asimilados a él. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.